De lo que mi corazón sintió y nunca pude expresar Hoy susurré el sentimiento aquel que yo he Siempre fuimos como uno Junto a ti estaba todo el día Dos corazones destilados a encontrarte Después de a esta vida llegar Tan conectados que hasta llegamos Más sentido que el otro año La incisoras, tristezas y emociones Nuestras más se conocen de muchas vidas atrás Más que el destino ya acabará Trabajarán a vivir o desreír Con un destino tú siendo a ti ¿Quién me iba a desplazar? Como esta mano tan luna A todos los destruyes Deja de lo admitir Te dejas de llenar Por el encanto de cenicienta Después de todo Más que te salva nada Cuando vi que con la tuya la buscabas tú Mientras vengas con él No pondrías las esquinas Yo creo que es tu problema De la fuerza de la luz Con esa verdad Para mí no nos vemos Hoy no olvidaste tú Sólo yo para ti Tú me ha ido a ser Me pagará Besija de hacer det' Centeno significado Ecitate Todo que haces sueño Y su crendo Cbildades Con la gracia De volver a ti Quieres piel faults Quieres piel Quieres piel 工ido Quieres piel Quieres piel Lo zag Felicitados Me alegro por tus reintes Y buenos deseos de corazón Te dije con una sonrisa que mis lágrimas pretendían ocultar Con un cuchillo en una herida, mientras él observaba todo Del río cote miraba tan tranquila Recubriendo dentro todo, no pude intervenir Es algo más que porque todo, todo el área parece que yo perdí Haciendo parecer que es inocente y solo asco da Yo te sabré lo que yo no debo descubrirlo La física de ella hasta para unir Y a mí la habrá, obviamente me despreciarás De todos los sentimientos que iba a ser meter El dolor, todo mi cuerpo a desgastecer Solo quiero ver, hacerle a su vivir, hacerle a su vivir a su vivir a su vivir, a su vivir, a su vivir, a su vivir Y a su vivir, a su vivir, a su vivir Descanté todo cual es que me se iba a amar Con lo siguiente no lo logro, next te lo opté a enviar Say, tell me, tell me, tell me, tell me right La acta de la locura, te cubierta, e me juega el riesgo Ya se nota como nadie antes de que llegara Esto con el de terminar así Ah, última vez debí Tu hermosa mirada, que somos corridos, pinchadas Ah, tu lado fue espesar, gracias por la amistad dijiste mientras no, notaba la mirada se trae algo a la felicidad Escuché como parece que soy Bahama Cuando vi que con la Julia la buscaba, si bien pensé que se me no podría seguir, ya que yo suyo, y a su lugar Pero como se acabaron con esa verdad Para mi lo más hermoso y lo olvidaste tú Solo tú, para yo, para mi, para mi, para mi para mi, para mi, para mi, para mi, para mi Escuché como parece que me iba a matar Cuando vi que no hubo todo lo que escribir por ti Nadie quiere, nadie quiere, nadie quiere Le demandas así, no quiere, nadie quiere Le demandas así, la clave con lo que no Paca sólo tuve espesar, venimos clave con este Actual de la Catavozapan,исle которое de Light Hanna, Nomeo